Bienvenidos una vez más a Gara Confidential. Hoy Vogue ha querido premiar al talento de la moda española en la fiesta de Who's On Next. O sea que estamos como en casa, estamos en Madrid. Cuídate conmigo en la fiesta del verano. Yo quería preguntarte un poco qué es Who's On Next. Pues es un concurso de talentos de la moda, diseñadores emergentes. Y también hemos querido dar un paso más y que sea también lo dedicamos a los empresarios. Personas que han estudiado moda y diseño pero que se han arriesgado en estos tiempos difíciles a montar una pequeña empresa, pequeña, mediana o un poco más grande. Y bueno, llevan por lo menos dos años en la industria esforzándose y presentando su creatividad y sus propuestas. Tenemos la suerte de contar con dos sponsors muy importantes que son Mercedes-Benz e Inditex. Y entonces vamos a otorgar por primera vez una dotación económica de 100.000 euros al ganador. Y bueno, la idea es que haya una segunda fase en la cual todos los ganadores puedan tener esa proyección internacional en otros bogues del mundo. Y bueno, él, aparte de un inglés y yo soy super pro Inglaterra, es el director creativo de Loewe. Entonces yo le voy a preguntar qué le ha parecido y qué nos espera la nueva colección. Bueno, no estamos presentando hasta septiembre, pero he estado en una muy hermosa parte de España, la primera vez que he estado allí. Esa influencia de España va a ser en español. Absolutamente, como en las últimas dos semanas, muy bien. Y mucha cinta. Estamos con María Escoté, una de las nominadas, y yo espero que María gane, porque me gusta muchísimo lo que hace María. Y aparte lo llevo siguiendo desde hace unos años. Bueno, pues sí, ahí estamos. Y la verdad que muy contenta ya con estar en la final y muy bien, muy contenta. Y ahora estamos con otra de las candidatas, que es Marcela Mansergas. Estás un poquillo nerviosa. Pero tú, ¿crees o no? ¿Qué crees tú? Que si voy a ganar o no, yo creo que no. No se puede pensar así, no se puede. Tienes que pensar en positivo, si no... No, no, si es para... Si has llegado hasta aquí, y ha habido una selección... Para luego llevarte el sorpresón de tu vida, si es así. Si has llegado hasta aquí, es que definitivamente, malo no eres, o sea... Yo creo muchísimo en Vogue y creo mucho en su criterio. Y sobre todo, nosotros lo invertimos siempre en colección. Para nosotros lo más importante es la ropa, es el producto. Y pues esta temporada, ahora, nos han invitado a hacer el calendario del Haute Couture de París, el calendario. Entonces queremos aprovechar también para intensificar mucho la colección. Y en poquitos segundos vamos a averiguar quién es Who's Son Next, el ganador. El ganador de la primera edición de Vogue y Who's Son Next es Marcela Mansergas. Estoy súper feliz porque es la primera vez que yo entrevisto a Miranda, cuando todos estos años siempre estoy al revés. Oye, estoy bastante impresionada de lo bien que lo haces, ¿eh? Pero ya, que estás muy suelta, de mi película. Estoy muy suelta, sí. Pero bueno, volviendo a nuestro tema, que me apetecía muchísimo. Hoy venimos vestidas de Miranda Macaroff por Lidia Delgado. Es una combinación un poco de vestidos cute, pero a la vez un poco pícaros y... Como los que llevamos hoy, que por ejemplo, es un vestido Miranda totalmente y es un vestido gala. O sea, hay para... Un poco de todo, para todos los públicos. Exacto. Y hay que cortar ya la onda porque nos están esperando y... Vale, vale, vale. Se va a ir la gente. Nos vamos a pinchar. Un besito para Vogue. Una fiesta fantástica. Un besito para Vogue. Un besito para Vogue.